Tú me sabes bien guiar, tú me sabes bien cuidar Todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor Solamente con mi vida, pues ten mi vida, te la doy Pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor Pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor ¡Qué lindo! La trompeta suena de Ricardo Zapata, el aplauso también Ricardo Tú me sabes bien guiar, tú me sabes bien cuidar Todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor Solamente con mi vida, pues ten mi vida, te la doy Pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor Te lo pido por favor No me dejes Nunca De Ave María muchas gracias Estos son los muchachos de mi banda Muchas gracias Que bonito suena Para todos ustedes con todo el amor del mundo Cada uno de verdad damos lo mejor Seguimos Don Camilo Como esta sintiendo este público de Marinilla Esta como apagado No se que pasa con Marinilla Donde esta la gente de Rionegro A ver quienes llegaron de Rionegro La gente de Rionegro También se vino en combo A disfrutar de las canciones de Camilo La gente de mi Rionegro hermoso Claro que si La gente de la Ceja Hay gente también de la Ceja Por allí son de la Ceja de Rionegro De Guarne También son de Guarne Esto está muy bien La gente de la Unión Bienvenido la gente de la Unión Hombre que también está por ahí Norveig Salazar de Santuario Mi amigazo Un abrazo bien grande también Amigo colega De los embalses también Que están disfrutando Los que llegaron de la Sultana del Valle de Cali La gente caleña Bien sabroso Julián Dávila Sigue con tu periodismo Mi hermano Mi amigazo Julián Dávila Un abrazo bien especial para ti también Bueno Vamos a continuar con Camilo Martínez El aplauso bien grande para él Para la sorpresa Recuerdas Recuerdas cuando te canté esta canción Hermosa mujer Salud Y cuando quieras mijo Aparte Sí Aparte Aparte Esa, esa, esa Para todas ellas Que les gusta que las amen como antes Con cartas Hoy ya no se escriben cartas para enamorarse Hoy ya las flores no se ven Donde ha quedado aquel romance Ya no existen los poemas para conquistarse Ahora se mandan solo mails Y a nadie entrega chocolate Pero me niego a renovarme Es mi manera Te lo confieso que quisiera Amarte a la antigua Entregarte mi vida Llenarte de rosas Cantarte canciones Pintarte caricias Amarte a la antigua Robarte sonrisas Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte poesías Amar como antes Ahora los amores duran solo un instante Pero lo nuestro es al revés Cada minuto es importante Pero me niego a renovarme Es mi manera Te lo confieso que quisiera Amarte a la antigua Entregarte mi vida Llenarte de rosas Cantarte canciones Pintarte caricias Amarte a la antigua Amarte a la antigua Robarte sonrisas Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte poesías Amar como antes Eres justo como te soñé Tú no sabes cuánto Tú no sabes cuánto te esperé Y deseo para siempre Amarte a la antigua Entregarte mi vida Llenarte de rosas Cantarte canciones Pintarte caricias Amarte a la antigua Robarte sonrisas Robarte sonrisas Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte poesías Amar como antes Amarte a la antigua Amar como antes Ave María es con mucho cariño Con mucho gusto Con los ojos del alma Nos pidieron corridos también ¿Verdad? De esas canciones mexicanas Que todo el mundo se acuerda Esa es la que sigue Colitas Vamos a despedirnos Con esta canción que viene Dios los bendiga Muchas gracias Y esta la vamos a cantar Para que todos canten conmigo Así que Salud Y cuando quieran Muchachos Huelele muchachos Qué bonitos ojos tienes Debajo de esas ocejas Debajo de esas ocejas Qué bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear Malagueña Malagueña Salerosa De ser tú Labios quisiera Labios quisiera Beser tus labios quisiera Malagueña Salerosa Y decir Y decir De niña hermosa De niña hermosa Que eres Linda Y hechicera Que eres linda Y hechicera Como el cándor De una rosa Entre la escolita Toda la gente De la clínica Somer Que también me atendieron Un abrazo para ellos Bien especial Estamos bien Estamos bien Eso Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mis tristezas Malagueña Malagueña Salerosa De ser tú Labios quisiera Como besar tus labios Quisiera Malagueña Salerosa Y decir De niña hermosa Que eres Que eres Y hechicera Como el cándor De una rosa Como el cándor De una rosa Ave María Muchas gracias Yo me les voy Me despido Muchísimas gracias Dios lo bendiga Muchas gracias De verdad Amaneceré y veremos Mi hijo un ciego Amaneció y no vio nada Pero si toqué Salud Y cuando quiera Jálele Jálele a eso Quise comprarte Un vestido Que ayer vi Y al preguntarme Por tu talla Contesté De sus medidas No me acuerdo Señorita Más tengo datos Que en el alma Me grabé A la que quiero Tanto tiempo He disfrutado Que sus medidas Solo en besos Me las sé No te me quedes Charlie Son 20 besos De su mano Hasta su cuello Son 130 De su cuello Hasta sus pies 90 besos Es lo que Mide su pecho Ay que rico De su cintura Son tan solo 26 De su cadera La verdad Que no me acuerdo Siempre me pierdo Cuando llego A 83 ¡Qué rico! Hoy con mis labios Otra vez Vine a medirte Hoy beso a beso Quiero recorrer Tu piel Y aunque hoy No pude Regalarte Ese vestido Quiero besarte Como ayer Y como antier Y cuando sientas Que al medir Pierda la cuenta Hazme una seña Y comencemos Otra vez ¡Ay Camilo! ¡Ay Camilo! ¡Cántala como tú sabes! ¡Qué rico! ¡Cuántos besitos! Son 20 besos De su mano Hasta su cuello ¡Mua! Son 130 Ay de su cuello Hasta sus pies 90 besos Es lo que Mide su pecho De su cintura Son tan solo 26 Déjame probar De su cadera La verdad Que no me acuerdo Siempre me pierdo ¡Ay! Cuando llego A 83 ¡Qué rico! Hoy con mis labios Otra vez Vine a medirte Hoy beso a beso Quiero recorrer Tu piel Y aunque hoy No pude Regalarte Ese vestido Quiero besarte Como ayer Y como antier Aleja Y cuando sientas Que al medir Y pierda La cuenta Dame un besito Y comencemos Otra vez Muchas gracias Dios los bendiga Un abrazo Los amo A todos A todos Los bendiga Andioqueños Marinilla Feliz año Dios me los bendiga A todos Un abrazo Bien pero bien especial Camilo Muchísimas gracias Por estar con nosotros En la fiesta de la vaca En la torre Escucho por ahí Un rumor Que dice Que otra Ya voy para abajo Que otra A ver Si todo mundo Dice otra De pronto Tocamos otra A ver Duro Otra Bueno Camilo ¿Cuál va a ser La complacencia especial Para este público Maravilloso? ¿Será que sí? Un corredito bien bueno ¿Pero cuál quieren? ¿Cuál quieren? ¿Cuál? Esa puede ser Sí Esa El silencio Los tiros Tiene el silencio ¿No? ¿Cuál quieren? Los tiros Los tiros Los tiros De mi canana Vale Tiros Para que le de bien duro Para que le de bien duro Vamos entonces A despedir a Camilo Con un fuerte aplauso Por ella Vamos con los maritos Todo mundo Arriba Arriba No se me enoje caballero Que mire que se la entrenamos ¡Vaya! Tranquilo Tranquilo Ahora te ves distinta Ahora eres diferente Qué bueno que te distingas En medio de tanta gente Ahora ya son tus modos Más refinados Cantante Ahora dices a todos Tus frases más elegante Todas las cosas que le hables Que le digas O que le dirás mañana Conmigo las aprendiste O yo te las enseñaba Todas las cosas que le hables Que le digas O que le dirás mañana Conmigo las aprendiste Son tiros de mi canana ¡Ay! ¡Ay, suegra! ¡Qué lindo se oye! Y vea cómo le aprendió Ahora vives con otro Seguro que ya le diste O ya le hablaste de todo Lo que conmigo aprendiste Todas las cosas que le hables Que le digas O que le dirás mañana Conmigo las aprendiste O yo te las enseñaba Todas las cosas que le hables Que le digas O que le dirás mañana Conmigo las aprendiste Son tiros de mi canana Muchas gracias Muchas gracias Te lo bendiga ¡Qué aplauso! Ya van a pasar mi tiempo Ya van a pasar mi tiempo Ven a pasar aquí Lo que leيرé